La Fundación de Militares Constitucionalistas expresó su rechazo a una posible modificación constitucional con fines reeleccionistas. La organización hizo su planteamiento a través de un manifiesto entregado a un grupo de legisladores de la corriente del expresidente Leonel Fernández, encabezado por el diputado Henry Verán. La Constitución rechaza cualquier intento de violación a la Constitución para habilitar una reelección por cuanto toda la sangre, dolor y luto de abril fueron ofrecidos para que se respetara la Constitución y se estableciera una democracia constitucional donde los derechos y los deberes generales de la nación estuvieran protegidos por los tres poderes del Estado. Vamos a utilizar este documento como punta de lanza, como nuestra principal arma argumentativa para defender la regla de juego de un Estado democrático que está justamente plasmado en su Constitución de la República. La Fundación instó a los líderes del PLD a buscar una fórmula unitaria que evite poner en riesgo la paz política que ha disfrutado el país desde la Revolución de Abril.